del reglamento, esta crisis. No, yo creo que el Parlamento tiene que ser colaborativo, el mensaje del referendo tiene que ser muy claro, tiene que haber una nueva actitud del Parlamento. Pero eso tiene que tener un límite, no puede el Parlamento ser una mesa de partes. O sea, el Parlamento tiene que recuperar su capacidad de iniciativa política, y que esto no signifique generar una agenda de confrontación con el Poder Ejecutivo. Pero si dicen que el presidente de la República es un dictador, algunos colegas suyos, importantes... Pero no son de mi partido, pues. Cada uno es dueño de sus palabras. De acuerdo. Pero yo creo que este clima de confrontación, que es propio de la discusión y de los problemas internos que tiene Fuerza Popular, que no me alegra, porque me gustaría que ellos se unan y que sigan siendo... No solo Fuerza Popular, hemos visto en el APRA el señor Alan García, para no nombrarlo, decir que Vizcarra lo ha mandado... No, bueno, pero en fin, es el líder de su partido. Nosotros hacemos política, nosotros nos sentamos al lado de Fuerza Popular y ellos están aprendiendo nosotros. Nosotros podemos tener... Difícil que aprendamos del APRA. Difícil que aprendamos del APRA. ¿Depende qué? Es un insulto. Yoni y les Carlos lo están escueleando acá, no me parece valiente. No, no. Porque nosotros tenemos confrontaciones internas, pero no nos partimos. Los cincos... No sé cómo se mantienen a veces unidos. Pero en fin, esa es una fórmula que deberían etiquetar. Pero que exhorto, así como el tribunal exhortado, porque Yoni no ha dicho la verdad completa, la segunda sentencia se la han declarado inconstitucional. No, 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 perdón. No, 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 no. No, 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 no. Las dos sentencias han salido a favor. La última es interpretativa. Se necesita cinco votos para declarar inconstitucional una ley. En este caso, no. Perdón. Mira, tenemos... Eso ya, eso es jugar a favor del fukimorismo, pues. Claro que sí. Bueno, hablemos sobre política, por favor, y no sobre reglamento. No se escude en transes. ¿Qué está pasando políticamente? Yo políticamente digo lo siguiente. El señor Saladerri se ha dado cuenta que el fukimorismo es prepotente, abusivo, y está manejando muy mal el Congreso. Y arrastra, pues, al APRA. El APRA, pues, le acompaña casi en todas las cosas. No, pues... Tiene algo que hacer el APRA, porque cada vez se hunde con el fukimorismo. Estoy cuidando una opinión. Lo que quiere hacer el señor Saladerri es poner las cosas por lo menos en un punto medio, que el Congreso tenga que funcionar democráticamente, y eso lo está hackeando al fukimorismo. Hay una realidad que no podemos...